Otro domingo más Sin tu mirada dejándome morir Frente a la gente, frente a la gente ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente A mi canción de amor desesperada Una yegua de celos colorada Corre llena de furia por mi mente Y me arrastra de oriente hasta occidente Por culpa de tu fuerza cortada Porque Dios se demasca en esta hora Hay alguien que los labios te devora y comporta Y comparte contigo, bonibino Más como de perderte tengo miedo No ahondo en la maraña de tu enredo Y comulgo con ruedas de molina Y comulgo con ruedas de molina Porque Dios se demasca en esta hora Hay alguien que los labios te devora y comparte Y me comparte contigo, bonibino Mas como de perderte tengo miedo No ando en la maraña de tu enredo Y comulco con ruedas de molino Y comulco con ruedas de molino Aplausos